Son f***s, y si querés pelear, no tengo drama, yo te ofrezco guantes en el día de hoy. ¿Qué iban a pelear? ¿Qué es el poder? ¿Qué peleas? A la hora que quieras, f***s. ¿Sabés qué te encanta hacerle joda a todo? Y una chiquita se va a tener razón. ¿Por qué era un chiquitito? ¿Por qué era un chiquitito? ¿Te vas viendo? 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 ¿Para, para, para? ¿Quieres pelear conmigo acá? ¿Estás seguro vos? ¡Mato a tropada! ¡Gordo! ¡Sos un gordo brazo! ¿Querés pelear? ¡Para! Vá, para, para! Si querés pelear, para darse, no te podés mover. Pero qué no, gordo. Te rompo un palo la cabeza. Vos mírame, conocés. ¡Ay, p***s! Yo me soy grandote, yo soy medio cagando. ¡Gordo, p***s! ¡P***s! ¡Chúpame la cabeza! ¡Gordo, p***s! ¡Ay, p***s! ¡No, p***s! ¡P***s! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te sacas un pedazo de carne? ¿Qué haces, boludo? ¿Sabés por qué lo sabés? Porque te agarraste conmigo en vez de agarrar lo todo. ¡Vos agarraste y me vayas a trabajar! No tiene por qué romperme los huevos con esa cosa. Te meto las patadas. Nunca te has puesto, boludo. Yo te dije, loco, mirá, no me jodas más porque la próxima no te voy a venir a hablar y nada más. Cuando quieras pelear conmigo, decime y no tengo ningún problema. No, no te voy a decir directamente. Claro, porque primerías, porque no sabes pelear. No vale, por Dios. Porque no tenés huevos, porque no tenés huevos. Vos sos macho porque nadie te hace frente porque sos grandote. Ey, que yo no le hago frente porque le he grandote y yo no tengo miedo a nadie ni a boña ni nada. Nada más que tiene razón. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? No me hago el que tiene razón, decís. Pero no puede venir a los amigos que dice que tiene afecto. No puede venir a tratarlo así. Yo no te hago nunca, mona, joda. Si no, porque es mierda, ¿de acuerdo? Que no sabés. Sos una mentira, boludo. ¿Sabés cuál es la palabra para vos? Quedate en el mazo, boludo. Quedate en el mazo, boludo. ¿Qué mazo, gordo? ¿Te pensás que me voy a quedar el mazo por vos? Conmigo más vale que te quede en el mazo. Chupame la... Así te lo hago, mirá. Chupame la... Eh, vos sos muy banana. Anda, gordo, toma falopa. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Gracias por ver el video.